Hola familia, un abrazo de libertad, hasta cuando, dice esta señora indignada que explota, ya no aguanta más por la deplorable situación que tiene con su vivienda, pero en todos los sectores, también en alimentación, en todos, señores. Libertad para el pueblo de Cuba, ayúdame a compartir, a denunciar lo que esta señora está denunciando, pero que no solamente es el problema de él, es el problema de muchísimos cubanos a pie. Libertad para el pueblo de Cuba. Miren, estas son las condiciones que tengo yo en mi vivienda, y a nadie del gobierno del municipio vayamos les interesa nada. Como ninguno de ellos se enoja, me tienen hace cuatro años, cuatro años, que no hay recursos para mí, para mis hijos no hay recursos, pero para los dirigentes sí, para los jefes del municipio les vayamos, si hay recursos para hacerles vivienda, que mira cómo los tengo yo, toda la casa mojada, mira cómo está mi casa, toda el alta de agua que no se pueden acostar, porque las camas se le mojan, porque las camas se mojan, mira la laguna de agua que hay aquí, la laguna de agua que hay aquí, a ninguno de ellos les interesa la vida de nosotros, porque como ellos no tienen todo, la burocracia no la terminan, y la falta de respeto tampoco, y yo estoy cansada, aburrida, me tienen obstinada de dirigirme a donde están ellos, y ellos mira, hacen así, no hay, y no hay, y viendo unos millones de barbaridades, millones de barbaridades que están haciendo aquí con los recursos de las viviendas, y mira cómo tengo yo todo esto aquí, porque mañana mis hijos no van a la escuela, porque no pueden dormir en su cama, y a ellos no les duele eso, mi nombre es Yane de Moya Matamoro, porque yo estoy cansada, cansada que la copa me la llenaron, y esto es dirigido a todos los dirigentes, para que vean la situación que yo tengo, la situación que yo tengo, que no les duele a ninguno de ellos, porque si se habla muy bonito, pero se hace bien poco, bien poco es, y no tengo miedo, lo que quiero es que vengan aquí a mi casa, que vengan para ver si le dan solución a mi problema, porque hasta cuándo es esto, hasta cuándo.